La selección peruana ya tiene nuevo técnico y es Juan Reynoso. Alrededor de la una de la mañana del miércoles, el cabezón aterrizó en territorio nacional para ser presentado como nuevo director técnico de la bicolor, luego de llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol. A su salida del aeropuerto Jorge Chávez, Reynoso solo mencionó que en las próximas horas respondería a las preguntas de los periodistas. No obstante, envió saludos a los hinchas que se hicieron presentes en la terminal aérea. Profesor, mañana con todo el gusto. ¿Pero qué fue su primera palabra? Mañana con todo el gusto. Sin embargo, no fue el único que pisó suelo peruano, ya que los integrantes de su comando técnico arribaron una hora antes. Melgar recibirá a Inter de Porto Alegre este jueves por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto colorado llegó el último martes a Lima para luego dirigirse a Arequipa. El ex-equipo de Paolo Guerrero pasó la noche en nuestra capital. Entrenarán en Lima por la mañana del miércoles y luego partirán a la Ciudad Blanca para el partido del jueves. El entrenador del Inter, Paulo Autuori y ex-entrenador de Perú, habló de la selección peruana. Regresa a Perú, ¿qué recuerdas de vosotros? Ya he hablado un montón de veces, que para mí es muy bueno venir acá, rever a mis amigos. Perú va a estar siempre en mi corazón. Foran cuatro años y medio que he pasado acá. Seguro que es extraño un montón. Entonces vamos a comer un servizio para... Ha visitado de la salida del profesor Gareca, ahora entra Juan Reynoso. ¿Qué le parece a usted una opinión sobre el particular? Nada, Gareca ha hecho un trabajo brillante, fantástico, bárbaro. Yo creo que Reynoso tiene dado pruebas de que es un muy buen entrenador desde mucho. Cuando ha terminado de jugar y empezó en la carrera de entrenador, yo creo que tiene muchísimas conexiones. Alex Valera dejó el Perú el último martes para unirse a la pretemporada de su nuevo club, el Alfa T de Arabia Saudita. El delantero de 26 años viajó hasta Eslovenia, lugar de preparación de su equipo para el arranque de la Liga Árabe 2022-2023.